hola you know where cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 en la casa estoy muy contento por el apoyo que le dan al canal y me han recomendado un tema de r de república dominicana un país que tiene muchas estrellas y artistas increíbles entonces me han recomendado a nelly swing la rompe o la guau esto suena muy increíble de verdad suena espectacular suena interesante y hay un tema que el nombre suena más interesante se llama como el perro bebe agua oye para eso vamos a ver cómo está esta canción como el perro bebe agua de nelly swing la rompe o la música dominicana me encanta la música dominicana vamos a disfrutar escuchemos esta canción yo no para ahí se me quedó el 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 para atrás papi si tú me amas me como el perro bebe agua ya suena interesante vamos a ver cómo es el ritmo tiene acordeón tiene tambora tiene güiro güiri tambora escuchemos guau tiene buen swing es la orquesta completa no pero ya yo estoy viendo porque que le dicen a ella nelly swing tiene mucho swing y todo lo que debería ser debería ser nelly bomba swing debería ser una bomba esto está increíble todos los chicos vestidos de blanco y miramos a nelly bomba swing como el perro bebe agua me gusta ahora 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 yo todavía no sé cómo es que el perro bebe agua no sé vamos a ver si ya lo dice en algún momento bueno ya viene ya bien me dice que ya viene dice que ya viene la no lo lo hay que saber como el perro bebe agua porque si tú quieres que le haga la mami quiere que le haga como el perro bebe agua hay que saber como hacerlo Es que tiene mucho swing Por algo se llama Nelly Swing La rompeola Para mí es la bomba rompeola Esto está Esto está muy bueno La güira, la tambora Suena bien, suena bien Está muy bueno Me encanta como suena esta canción Hame como el perrito pegadito Que aquí en Panamá también nos gusta esa música Es como un merengue pero con acordeón Es como un merengue picado ahí Me gusta, es típico, es música regional Muy bueno, muy bueno Esto está muy cabrón Buenísimo Está buenísimo, me encanta Qué flow Yo no dejo de mirar a Nelly Se entiende, se entiende Se entiende Se entiende Nelly la rompeola Nelly la rompeola Oye, pero es que esto ¿Será que todas las mujeres dominicanas Son así como Nelly? Yo creo que sí Me lo han dicho Que son bombas La mujer dominicana De lo más lindo Bueno, si he tenido Miss Universo también Qué flow Qué bomba Baila, baila, baila Toca y canta Esto es una artista completa Jovencita además Buenísimo, buenísimo Juventud, dinino, tesoro Ahí está el colágeno Haciendo sus efectos Ya tú sabes Hazle como el perro bebe agua Oye, para eso Ya tú sabes Rompiendo cama De laito como el perrito Ya tú sabes De laito Nelly swing Esto está muy bueno Esto está muy bueno Yo no me esperaba Yo no me esperaba esta canción No me la esperaba La verdad Esto es una bella Y agradable E increíble sorpresa No, no, no Entonces aquí El man del piano Lo man de la guitarra El man de la churuca Le decimos acá El güiro Y la tambora La tambora Ahí está Y el acordeón Y la voz también Tomando en cuenta Que la canción Es en vivo Es en vivo Esta está muy bueno Bueno de verdad Hazle como el perrito Es que complace a la mami A la mami Es que complacela Como es Hazle como el perrito Eso es lo que quieres Sencillo No, no, no No me estés echando Más cuentos Dale Tú sabes Como el perrito Como el perrito Papi Este es el merengazo Es un merengazo Bien arrebatado Me encanta No me gusta Me encanta Eso está muy duro Está muy cabrón Está muy cabrón Eso aquí en Panamá La gente lo baila Está muy bueno De verdad Aquí en Panamá La gente lo baila Panameño le gusta La música dominicana Cómo no Bachata Merengue Ustedes tienen un sabor Y aquí en Panamá Como que lo disfrutamos Bastante Muy bueno Aunque este es un merengue Como con Viste Con el acordeón La tambora Es como más típico Más regional De ahí Se entiende Que es más regional De dominicana Pero no igual Está bueno Está bueno Y aparte La letra Está sabrosa No, no, no Esta Nelly Swing Tiene mucho swing La rompeola Se le queda corto Esta es un tsunami Lo que es esta Esta es un tsunami Nelly Swing Este está muy bueno Esto está muy bueno Sabroso Si me quiero Si no fuera por la reacción Me pongo a bailar En vez de reaccionar Me pongo a bailar Esto está muy cabrón Criminal Como sacude Como sacude Sacude Ay que rico La bachata Bachatazo Me dijo Para que rompa La cama Tú sabes Ay a mi peña Ya me como A perrito De laito Me he gozado Me lo he gozado Me lo he gozado Wow Como el perro Bebe agua Mi gente Un aplauso Esta niña Tiene demasiado sabor Y demasiado flow Muy buena canción Aprobado Aprobado Sello de aprobado Espectacular Yo espero Que allá en Dominicana Estén bailando Y que sobre todo Los hombres Que hagan como El perro bebe agua Que acá en Panamá También lo vamos a hacer You know Bra